Muy buenas chavales, soy Carmelo y estamos en Rainbow Sixage Y antes de empezar con este videito, aunque como veis ya ha empezado Porque si no esto sería como un anuncio y no es un anuncio Porque, porque estáis viendo en el mismo video de seguido Pero bueno, me dejo de chat ahora Tenéis abajo en la descripción un nuevo sorteo De un Gear Pass del año 5 Disponible para todas las plataformas y todos los países Así que, venga, participad muchachos Ahora es que si, os dejo con el videito Porque vaya tela, nos enfrentamos al hacker Que vimos la semana anterior Y madre mía, lo peor, que encima si Siguen siendo los mismos tíos, que eran unos tontolaba De playa, pero de cuidado Pero encima había otra persona en el equipo Que no se enteraba de nada, era un francés Que al pobre le habíamos dicho que el tío era hacker El tío ni se entera, el tío sigue matando A los otros como si nada, es decir a los enemigos Revive a los cheaters, luego se da cuenta De que son cheaters, en plan, tío, si te hemos dicho al principio Pedazo de albóndiga con patas, compañero Pero bueno, mi gente, vais a ver que en este caso Era imposible hacer nada contra ellos Porque se mueven súper rápido, incluso cuando están tíos en el suelo Era imposible, porque encima si intentabas Hacer algo, pues te mataban Y ya cuando te habías matado, pues poca leche podías hacer Porque o le pegas un tiro a la cabeza Y lo matas a las primeras O encima te meten la sanción sin haberlo matado Una pena, pero bueno, mi gente Un placer, un rito de 4.000 likes El sorteo del year pass del año 5 Abajo en la descripción Y así que sí, os dejo con el minuto Un placer y disfrutad Hasta ahora Mira el perrillo Tremenda, tremenda, tremenda Tremenda putrita, papá Report 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 Joder, me ha hecho esta suerte Paralyze And Angel They They Are Cheating Yes, they cheat, ok? Paralyze And Angel I I I I Where are you from Sofia? Where are you from? Yeah France Ah ok French French I I Impresionante I Spain Noise Noise A ver Donde Quien eran Quienes eran? Cómo se ven el otro chimbolo, tío? No Mátalo, mátalo Mátalo No, mátalo, animarlo Oh my god No, no, no Está cheating, está cheating No revive Está cheating No, no Ya, 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 ya No se entera del francés Claro, le hemos ganado en Minecraft O dicen que ahora que... Eh, chill Madre de dios Tres No te preocupes Wow Mira, mira, mira ¿Qué? Toma Y la ha revivido el nuestro, ¿no? ¿Pero has visto algo? Sí, sí Ahora es más descarado, eh, yo creo Claro, al principio iba un poco normal, pero luego ya, tío Vale, ¿qué podemos hacer para pararlo, Pablo? Yo ya la he acabado Ya, pero... Es que hay que pegar un tiro en la boca, tío Se me ha pasado lo mismo en la primera que jugamos contra ellos Pero todo, eh... Como curiosidad, ¿habéis visto lo que ha pasado con lo de... Por eso lo he dicho al Giri en plan, España mejor que Francia, Minecraft? Porque, por lo visto, en el... Buenísimo En la Twitch Rival este que ha habido de Minecraft, ¿vale? Que estaba participando, eh... Álex el Capo, Rubius, Grefg y... El Rich, ¿vale? El Rich Han quedado terceros Y desde antes se hubieran quedado, eh... Segundos, ¿vale? Los franceses Pero es que resulta que los franceses han hecho trampas, ¿vale? En el torneo Han usado cosas ilegales que no deberían haberlo usado Y por eso ahora... El nombre de Optifine, para quien sepa lo que es Básicamente Optifine Que no estaba... Y han metido mods y mierdas y no sé qué Mmm... Una locura, por eso he dicho que eso, sabe la verdad Lleamos, de hecho, hoy día 22, ¿vale? Cuando estamos grabando esto, eh... Viendo en directo, jugando en directo Eh... Se ha hecho trending topic, eh... Minecraft Y... Álex el Capo también Y... Y eso, es muy bueno, ¿verdad? Ha sido muy guay porque el que le ha discutido Le ha dicho que... Que... Que es que los españoles son una mierda Que no sé qué, no sé cuánto Dice, tan mierda no seremos cuando yo tenía más viewers Que todo tu equipo junto Vale, voy a matar al Paralyze, ¿vale? A las... Vale Joder, tío, me meten en el puto aviso, tío ¿No lo han matado? No, está moviendo más que un puto... Cara, no me dejan matarlo, si está todo lo que está moviendo Miro, de poco me puedo quedar quieto Nada, puedo matarlo Imposible, tío Nada, no es imposible Wow ¡Qué buena! ¡Qué buena! No, es que no puedo hacer nada para matarlo Es que no es una mierda, no se puede hacer nada Mira, ya la coge y lo va a revisar al otro Acá lo está tirado, tío ¡Miau! ¡Lafando la U! Es una mierda porque dice No, lo puedes matar Ya, lo puedes matar si le pegas un tiro a la cabeza Pero si el tío Se está todo el rato moviendo alrededor tuya No le puedes dar Y lo peor, que él te puede matar prácticamente... Claro, le he pegado Pero le quedaba nada, le quedaba tres de vida Vaya adelante Joder Es que... Es que... Son... Son muy inútiles, la verdad Pero muy inútiles Es que no tiene sentido ¿Qué están haciendo? Farmear puntos ¿O qué? ¿Qué hacen? No sé, tío No sé, bro ¿Alguien puede buscar los rangos de esta gente? A ver si tienen rangos y tal Sí A ver si los puedes buscar, vale Vale, ángel barra baja demons Acabado en ese Uno Ángel barra baja demons Uno, que no tiene sentido, eh Pero ningún sentido, tío Imagina que es español, el pavo ¿Qué va? Eh... Está platino 3 Platino 3 Igual... Yo creo que están aburridos, vale Y la premade que... ¿Y el otro? ¿Cómo se llama? El otro se llama Paralice on top Paralice on top Punto, acabo en el final El punto de final Me lo tienes inechat, vale Platino 1, el Paralice Yo... ¿Sabes qué creo que pasa? Que la premade a la que están busteando Está... Está flying, vale No está conectada Y por eso están aburridos y están ahí jugando Platino 1, sí Es que sí no tiene ningún sentido Y por eso no quieren seguir rankeando para... Para nada Vaya tela, tío Está baneado Paralice on top en... En... O sea, en... Sí, pero que... Es lo que digo siempre O sea, por mucho que se le banea ahí no vale nada Eso simplemente es un mirador Ya, ya, pero que lo... Ya... Lo pillaron el 9 de julio Hace 3 semanas, vamos a decir 3 semanas, hace 3 semanas que lo pillaron ¿Quién era? Coño, me gustó... Al Paralice Joder... Mira cómo corren, tío Pero cómo voy a coger esa mierda ¿Voy a cegarlo? Decían, sí Agarra tú esta, ¿sabes? Toma... Es que... No, 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 no No se puede hacer nada Mira, mira, mira Va pegando snipazos Toma, se han cargado tú Va pegando snipazos Sí, sí, sí Es que eso es carga pistola No fight, Jackar Don fight, don fight Que es imposible Nada, chico Que aquí el amigo... Está aquí con la prolica también Mavâtela, bro Es en comentarios Tonísimo Tonísimo, tío Y luego nuestro es una máquina Y decimos que estás cheteando Y dice aأنce o qué, ok Y luego lo reanima Y digo, ah, es chetecheando, de verdad Y luego sigue atacando Es tonto, niente Que no tiene sentido, ¿eh? Hostia, ahí mata y todo No te lo platico, te digo Queda quieto, coño Yo creo que lo que quiere es ganar, ¿sabes? Aquí, si es una, claro, que... Está igual, pero quiere ganar, punto Va a ganar igualmente si no hace nada No sé Es que no podemos hacer nada, tío Si acaso Yo me voy a poner delante suyo, tío Es que iba a hacer eso, iba a pasarme una class, pero no puedo, vaya Porque está petado, vaya Es verdad, lo ponen los cash y te pones delante Eh, mira, ¿le ponen los cash? No sé, no, no, no Pero vamos No es ningún sentido Pues vaya tela Mira, mira, sigue, estás tú que te pones delante Ponte delante, Pablo Ponte delante Imposible, tío Vale, ponle aquí un cash, rápido, Pablo Wow, yo ahora soy freaking amazing, bro Espere eso, espere eso, pone Wow, yo soy freaking amazing ¿Yo eres spanish? No me dejas ponerlo, bro Oh, buenísimo Acabo todos los laos ¿Cómo? Que te suscribas a mi canal, dice Va, pues muchas gracias Y 4000 likes para el siguiente vídeo Perfecto Y 4000 likes Ah, no, 4000, no 5000 Vale, guay Sí, sí, me gusta Qué, qué, qué bueno Muchas gracias, amigo Mira esto, tío Es ridículo, eh Es muy xd, bro Es muy puto xd, tío Pero bueno, ya No sé, si no me queréis hacer caso a mí, ¿vale? Hacer caso a los kiris Que han dicho que le deis 5000 likes al vídeo, ¿vale? Mira, mira, mira contra el montaña, maestro Tú, melo Es que Vamos a ver si este montaña Se ha visto en mi guía, ¿vale? Ah, que lo has matado, tú Hostia No te matas, warden No te matas, no te matas Están cheating, vamos ¿Vas a ver el maestro? El puto warden es un normal también ¿Qué? No te matas No te matas Ah, chiquilla El warden también es que tiene ¡Hola! Es que no sé dónde estaba, tú El warden de los cojones Es gilipollas, tío Ya no solo está feo Que haya dos cheaters Sino que encima haya un tío Que es en la peli Y les ayude, ¿sabes? Que es tonto Francés tiene que ser Es que lo entiendo Pues xd Pues xd la verdad Pues xd la verdad Hacker en un ranked Pues está muy bien Los siguientes son en casuales Ya, melos Es absurdo Es absurdo Es absurdo